Hola, ¿qué tal mi gente de Bélgica? Yo soy Alexander González y quiero hacerles una invitación muy especial para que me acompañen este 31 de marzo, porque estaré en la discoteca Caribe Blue, junto a mi hermano Aragón y mi padre El Charrito Negro. A toda la comunidad colombiana y a todos los que les gusta la música popular, allá nos vemos este 31 de marzo en Bélgica.